Pues nosotros, con mucho orgullo como expresión política, hemos cumplido con una de las metas fijadas por el Comité Ejecutivo Nacional y por el Comité Ejecutivo Estatal, y aquí está la prueba contundente del trabajo que han venido realizando los compañeros del Monumento Hawái en cada uno de los municipios, en cada una de las secciones electorales, conjuntamente con el trabajo que usted sabe muy bien, estamos en un proceso interno, lo cual no impidió a los compañeros realizar esta labor, esta labor que es tan importante para el pueblo mexicano y para el pueblo belgiense. Señor Presidente.